No son mis pies los que no me dejan caer Es que me sentí a respirar, es que me sentí a respirar No es mi piel la que no me deja estallar Es la calma dentro del mar, es la calma dentro del mar Me congelé para verlos pasar Pero no sé cómo volver, pero no sé cómo volver Trato de ver lo que todos parecen ver La simpleza se hace querer La simpleza se hace querer La simpleza se hace querer No son mis pies los que no me dejan caer Es que me sentí a respirar, es que me sentí a respirar No es mi piel la que no me deja estallar Es la calma dentro del mar, es la calma dentro del mar Me congelé para verlos pasar Pero no sé cómo volver, pero no sé cómo volver Trato de ver lo que todos parecen ver La simpleza se hace querer La simpleza se hace querer No es mi piel la que no me deja estallar Muchas gracias Muchas gracias Adiós No es mi piel la que no me deja estar